Tengo mi burrito mocho, muy bueno pa' trabajar Lo monto desde las ocho, con él me pongo a cantar Tengo mi burrito mocho, muy bueno pa' trabajar Lo monto desde las ocho, con él me pongo a cantar Huepa e, 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 huepa e. Con este burrito mocho yo me gano la comida, con este burrito mocho también se la gana Aníbal. Con este burrito mocho yo me gano la comida, con este burrito mocho también se la gana Aníbal. Huepa he, huepa he, huepa ae ae. Huepa he, huepa he, huepa ae ae. Gracias por ver el video.